Justo en ese partido en Nueva Zelanda, casi meto el gol y el arquero la saca de la línea. Y yo ya había preparado con el utilero la camiseta de Paolo. Atento que si hago gol voy a sacar la camiseta de mi compadre. Porque obviamente, entonces es que los mejores amigos tenemos que estar en los peores momentos compartiendo con mi amigo, ¿no? Obviamente. Entonces en ese momento, Paolo estaba pasando muy difícil. Ya no se dio el gol, empatamos, vamos a Perú. Y yo creo que en esa concentración estaba meto con más vínculas. Y estábamos muy ansiosos, ¿no? De que el partido se dé y ya pensamos cómo será la noche, si ganamos qué va a pasar, cómo va, qué se va, claro, te comienzas a maquinar qué se debe sentir en un mundial, ¿no? Porque nunca lo habíamos sentido y los años anteriores siempre había sido eso de que éramos muy conformistas, que fracasados, que nunca van a ir a un mundial o en el mismo barrio. Un procedimiento en el aeropuerto que era terrible. Terrible, ¿te acuerdas? Fue duro. No, y lo que pasaba a ti antes, no sé, te ha pasado a ti cuando jugabas pulguito o algo, siempre el equipo contrario te decía, oye, tú hablas como si hubieras jugado un mundial, ¿no? Eh, la del barrio. Esa era la del barrio.